Algo que nos encantó a todos de la película de King Kong de Peter y Axon son los Uber-Rex, o sea los Bastatosaurus Rex, unos tiranosaurios evolucionados habitantes de la isla Calavera, viendo en la película un total de tres ejemplares, a los cuales como sabemos enfrenta Kong. ¿Pero sabíais que estos Uber-Rex eran una familia? Sí, tal y como oís, había un Uber-Rex macho juvenil cuya cabeza es aplastada por Kong con una roca. Este es el primer Uber-Rex que vemos y el que devora el Phytodon, un reptil carnívoro de la isla. Luego tenemos la Matriarca, la más grande y temible de los tres. Su cuerpo está lleno de cicatrices demostrando su avanzada edad. Esta es aniquilada por el gorila en el precipicio. Y para terminar tenemos al Macho Abulto, el cual es el ejemplar cuyas mandíbulas son rotas por King Kong. ¿Y tú qué, sabías esta curiosidad de los Uber-Rex?